Ah, y entonces, la merca, Mario Fría. Encima ni lo tú no tienes estilo ni vendiendo kilos. Esas letras tuyas son de lagarto, no de cocodrilo. Soy un asesino del flow. Yo te guindo por esos moños, pero no te me pongas ñoño. Con esos moños te pareces a toño. Estamos en invierno, estamos en otoño. Si tú te pasas, yo te la detono. Tú eres negro, te cambio de tono. Pero sigues pareciendo mono. Cuando prendo, yo siempre entono. Le doy a una, pero a todas no. De la demás siempre me percato. Yo camino fino como un gato, novato. Con mi gata al lado, con mi tabla al lado. No ando pendiente de lo que gato. Yo no pierdo. Yo, yo, si no gano empato. Con los haters no comparto. Yo de la demás me aparto. Chile me busco mi cuarto. Tengo los haters en la grada. Dime, te adorado. Tengo los haters en la grada. Boto leche condensado. Tengo los haters en la grada. Cuidado si te caes en la cara. Yo tengo a tu amada dándome mamada como si nada. Hay que ayudarte. Hay que ayudarte. Hay que escribirte. Hay que escribirte. Primero busca mi canal de YouTube. Debes suscribirte. RD, tú te fuiste. Tu cuarto invertiste en tres kilos y te diste. Diablo, qué chiste. Cuando probaste y te reíste. Tú eres heavy, pero no me agrada. De cumpleaños una granada. Mañana sale por cabada en la primera portada. Y yo sigo como si nada. El hijo del juez canta, yo le pago con video. Tengo un pene banana en la cara, te la baseo. Tienen que bésame donde meo. Ustedes to' tan feo. Ya se me acabó el recreo. Tengo los haters en la grada. Dime, te agrada. Tengo los haters en la grada. Boto leche condensado. Tengo los haters en la grada. Cuidado si te caes en la car. Yo tengo a tu amada dándome mamada. Como si nada. Ah, y entonces. La merca. Mario Frías. Ah, tuning slow. Chris Disser. Salsa Night. Hansel Beretta. Keynes. La gente del sonido eléctrico. Teniente. 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 Dele un chance a este delincuente. Demente. De la mentira. No me encaute los estupers facientes. Teniente. Teniente. Dele un chance a este delincuente. Demente. De la mentira. De la mentira. No me encaute los estupers facientes. No me encaute los estupers facientes.